Hola, mi nombre es Yvonne. Hola, mi nombre es Ayla. El día de hoy vamos a hacer un video Mukbang. Nuestro primer video Mukbang. Del día del amor y la amistad. Y voy a estar hablando sobre qué es un Mukbang. Quien empezó los videos Mukbang. Cómo decir Mukbang. Y el verso Juan 3.16. El día de hoy vamos a estar comiendo pizza. Pizza. Pizza and soda. Soda, dulces, chocolates, donuts, chocolates, donuts, and chocolate, flour. Y esto también. 11. Ok. Bueno. Pero antes de empezar a comer, quiero decir esta oración. Bendícenos Señor. Bendice esos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Bendice las manos que lo prepararon. Dale pan al que tiene hambre. Y hambre de ti al que tiene pan. Amén. Bueno. Ya vamos a empezar a comer. Vamos a empezar con los dulces y los chocolates. ¿Verdad? Ok. ¿Vamos a empezar con este? Vamos a empezar con estos. Vamos al 分c,. Vamos a empezar con esta. Buena esta. No. Como esta. Looof. Como este osc 뉴스. Arregulamos. y 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 para los que no saben un mukbang es un video pregrabado en vivo puesto en plataformas como youtube donde la persona a personas comen una gran cantidad de comida y la persona que empezó todo esto se llama simon y es la persona que empezó todo lo de los videos mukbang y desde entonces los videos mukbang es un es un fenómeno mundial algunas personas no saben cómo decir la palabra mukbang correctamente que es una palabra de corea se dice así mukbang 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 es es muy fácil de decir y 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